Novedades con Lucrecia Manzur, la joven boxeadora campeona sudamericana de este deporte. Tendrá su primera defensa en la provincia en un par de semanas. La visitamos en uno de los entrenamientos. Y la verdad que ahora me ha salido la propuesta de pelear por el título argentino. A full como siempre. Nunca dejé de entrenar. Después de mi pelea que gané el título sudamericano, seguí a full. Sabía que tenía esta chance del título argentino. Así que estamos con todas y entrenándose para que se quede el título aquí en Tucumán. Pero ya tenés rival, ¿se está viendo con quién vas a pelear? Me confirmaron una rival ya, que es Soledad Matisse. Bueno, están cerrando la pelea para dar el ok. Bueno, son rivales con nombre, con trayectoria, ¿no? No le achicas. No, la verdad que es una vocera muy buena, muy reconocida. Actual campeona en una categoría más que la mía. Pero bueno, yo estoy a full dispuesta a pelear con la que sea. Bueno, ¿cómo es entrenar? ¿Con casaliquio? ¿Con hombres? La verdad que él me ayuda un montón. Es un gran compañero. Siempre me da una mano en la parte de los guanteos. Después se me hacen los guanteos más fáciles, porque es más pesado. Pero es un gran compañero. Nahuel también, que siempre me ayuda, que siempre me da una mano. Igual que el colo. Y Santi son mi sparring de siempre para cada pelea. Así que muy agradecida con ellos. Estás contenta, estás encaminada a esta oportunidad. Crece la ansiedad. Por allá nos pusimos, como se dice, los guantes a entrenar a full. Y bueno, para seguir representando a Tucumán y dejarlo más alto.